Ellos no lo saben Mencionó él, observándome fijamente Estaba muy asustada Yo solo quería llegar a mi casa después de un duro día de escuela ¿Voy a morir? Pregunta asustada Creo que es la respuesta de amenacer Nunca he escuchado de alguien que sale con vida de un secuestro Solo unos pocos son los afortunados ¿En serio estás preguntando eso? Solo quiero saberlo Sí, María, te mataré Esas palabras comenzarán a retumbar en mis oídos En verdad esto está pasando No es una pesadilla, es real No es una broma como aquella que me hice en el secundario Donde tres de mis compañeros fingieron un secuestro en mi contra Esto es real Morir en manos de un maldito psicópata Oh, por Dios Es tan gracioso Mira esto El chico frente a mí acercó mi celular hasta mi cara para que pudiera leer En la pantalla estaban los mensajes del grupo que había creado Amber La chica más odiosa de la clase Amber te odia ¿Quieres que la mote? No Solo quiero que me decí Por favor Miré que él tan solo me ignoró y comenzó a teclear en mi celular Mamá, debe estar muy preocupada Por favor, solo déjame ir Créeme que ella está preocupada No lo diga yo Me aviso a la estúpida profesora Entonces Si vas a matarme Al menos dime quién eres Él comenzó a reír como un loco No quiero morir No estoy preparada Intenté mover mis manos Pero estás me alejando demasiado Ni saludas a los muertos Mencionó mientras me mostraba el gran cuchillo que se está en las manos No te preocupes Todos los del estúpido curso están sentados aquí No serás la única Él comenzó a caminar hasta mí Levantó la mano con el gran cuchillo en ella Cuando estaba por golpearme Tan solo sorprendí Mi cabeza comenzó a doler demasiado Sentí que la sangre escurrió por mi cara Lo único que podía escuchar Era la voz de ese maldito psicópata reírse de mí Comenzé a sentir demasiado dolor Ardor Náuseas Estaba comenzando a debilitarme Bye, Rarita